Permitiré dar lectura a las propuestas que impulsaremos de llegar al Senado como la invitadora. En primer lugar, promoveremos que se establezca en la Constitución el derecho social a la pensión universal para todos los adultos mayores del país. Este derecho es ya una realidad en el Distrito Federal desde hace 12 años. Cuando empezó a aplicarse el programa de la pensión alimentaria para los adultos. Recordemos también que en noviembre del 2003 se aprobó la ley que establece el derecho a una pensión de adultos mayores. Una pensión que por lo menos es la mitad de un salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Otra de las iniciativas que también tendremos a bien impulsar es elevar a rango constitucional el Estado de Bienestar. Y en ese marco se va a establecer el derecho a la pensión universal para los adultos mayores del país en beneficio de 5.411.000 adultos mayores de México. Si nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos tienen y viven en un Estado en donde están contentos, por lo menos en paz, porque tienen un trabajo y están seguros de que lo van a seguir teniendo, no van a tener la necesidad de enfilarse hacia trabajos ilícitos, que son los que hoy contaminan a la sociedad, pero también son los que permite el gobierno cuando no le da oportunidades ni de trabajo ni de educación a los jóvenes. Otra propuesta más será en coordinación con el candidato a la presidencia del movimiento progresista, Andrés Manuel López Obrador, y esta es de impulsar la suscripción de la declaración Monterrey, cuya propuesta fue hecha por la ADIAT, para que en el siguiente sexenio se respete la ley y se destine a la ciencia y a la tecnología el 1% y no el 0.4%, como lo están viniendo haciendo los gobiernos sexenio tras sexenio. Como se acordó en el Congreso de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, a diar por sus siglas, al referir que en un año no se va a lograr este cambio del 0.4 al 1. Va a tener que ser con la gestión de todos los senadores, de todos los diputados, y no va a ser rápido, pero sí va a ser un trabajo que vamos a hacer y vamos a impulsar con mucho gusto. Por mi parte, voy a invitar a los candidatos al Senado, por todos los partidos, tanto por el PAN como por el PRI, que encabezan Manuel Cavazos Lerma y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a que debatamos para escuchar las propuestas, a que debatamos para ver la importancia de lo que para nosotros refiere llegar al Senado. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Diana, ya estuviste ya como diputada plurinominal del Congreso del Estado. Es un hecho casi que vas a estar, ahora que vas de fórmula con Diana, con nuestra corredora, llevar al Senado. ¿Cómo estar? ¿Qué se espera si tu voz se perdió en el Congreso, en esa oposición que tenías? ¿Tendrás ahí con tus propuestas allá en el Senado? Pues, la voz de una persona contra una mayoría no depende precisamente de esa analogía, quién tiene más apoyo o quién tiene menos, sino depende de cuáles propuestas son las que llevan sustancia, cuáles propuestas son las que llevan sentido de ser, cuáles no son las mejores, pero sí las que más sirven a la ciudadanía. Si a nosotros nos dicen que somos campeones en propuestas, pero también nos dicen que somos campeones en que la mayoría del PRI nos haya desaprobado esas iniciativas que llevamos al pleno, la vergüenza debe de ser para el PRI, porque si iban encaminadas a ayudar a la gente, a la sociedad que más necesidades y más vulnerables está, la vergüenza no es para mí, es para quien está en contra de la sociedad, como lo decimos nosotros, ahí están las iniciativas, el contexto, el contenido de las mismas está grabado en la historia del Congreso de Zamanca. Queremos que el gobierno se conduzca apegado a la realidad y ustedes le dan transparencia a los gobiernos. La casa de los gobiernos democráticos tiene que ser una casa de cristal y esa transparencia con la que se deben de conducir los gobiernos se la dan ustedes. No cabe la menor duda que los medios de comunicación son pieza fundamental para informar a la sociedad. Gracias, agradecemos su presencia.